Se mantiene la tendencia alcista que Bank Inter iniciara a mediados de diciembre y que le ha permitido revalorizarse en poco más de un mes un 30%. A pesar de las subidas y de los altos niveles de sobrecompra, no vemos que por el momento ni haya una señal mínima de debilidad. El cierre de ayer y miércoles por encima de los 5,65 euros es una muestra de fortaleza que nos confirma el final de la consolidación vista en las últimas jornadas y la continuación de los repuntes en el corto plazo que podría extenderse hasta los 6 euros. Debemos ser conscientes de que las compras no van a durar para siempre y que lo más sano y normal es que acabemos viendo una recogida de beneficios con el primer soporte en los 5,45 euros. Gracias.